Hola amigos de Surfmarket Hoy os presentamos la tabla Lazy Egg de Honey Surf Boards Una opción perfecta para los que estéis buscando una tabla grande, middle, para coger olas o muy pequeñas o incluso olas grandes en invierno. Esta tabla es muy divertida como podéis ver tiene una cola round, es una tabla muy ancha y la punta no es tan ancha y tiene algo de rocker. Es una tabla con algo de rocker en la punta y algo de rocker en el tail. Una tabla muy ancha, muy estable, muy fácil para coger olas, muy fácil para ponerse de pie, si estás aprendiendo a hacer surf, tienes un corcho pine y estás buscando una primera tabla de surf, esta opción también es muy buena o si sueles surfear en sitios con olas de poca fuerza y pequeñas, esto es una máquina de coger olas y gracias a su cola, una vez que estés de pie esta tabla gira muy bien. Se monta con sistema Trifin en Futudes o en FCS y se fabrica desde medidas medianas 6'4 hasta 7'2, 7'6 ya que es una tabla que se puede considerar un huevo inspirada en los eggs, que son tablas que se llevan fabricando desde los años 70 valias para todo nivel de surf, todas las edades y todos los pesos una muy buena opción si estás buscando algo más corto que un longboard y más largo que una tabla que te dé mucha maniobrabilidad coger muchas olas y pasártelo muy bien en el agua el egg es una apuesta segura una de las mejores opciones y que todo el mundo debería tener en su keyword y que todo el mundo debería tener en su keyword que te dé la